Los cuerpos fueron localizados al interior de la casa número 16 del pasaje A en el polígono 1 de Cumbres de San Bartolo en Ilopango. El agente policial Nelson Noel Rojas Ávila tenía que haberse presentado a trabajar el pasado sábado 8 de agosto y debido a que no acudió a su trabajo, la PNC procedió a realizar una inspección en su casa de habitación. Debido al olor que emanaba de la vivienda y a que nadie respondía el llamado, procedieron a forzar la puerta. Al interior de la casa también fue localizado el cadáver de una mujer, quien sería la compañera de vida, además del cuerpo de un joven que sería el hijo de la fallecida. También fue localizado el automóvil en estado de abandono, el cual fue revisado por inspecciones oculares. La primera línea de investigación indica que al interior de la vivienda al parecer hubo una discusión, pero serán las investigaciones las que determinarán lo que realmente ocurrió en esa casa. El agente fallecido estaba desacado en la división élite contra el crimen organizado DECO. A la fecha la corporación policial ha tenido ocho bajas, seis de estos han sido agentes, un sargento y un administrativo. Las autoridades policiales que se encontraban en la escena evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.